Esos valores hoy siguen tan vigentes como en aquella época y más el momento tan enrarecido como los que hoy se vive con estos varos de la oligarquía campestre que hoy está de alguna forma socavando a este gobierno. Así que yo creo que este es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros compañeros justamente en función de los ideales por los cuales ellos dejaron su vida. ¿Recordás dónde estabas el día que informaban los medios nacionales que una junta militar asumía el poder? Y estaba, yo me acuerdo que era muy joven, tendría 17, 18 años y estábamos realmente con mucha incertidumbre. Realmente yo vivía con mi madre y que era muy difícil explicar el momento y con mucho miedo, realmente sí, el terror se apoderaba, nos dábamos cuenta que el terror se apoderaba, pero que ya lo veíamos venir porque con el comienzo del accionar de la AAA fue donde justamente ya comenzaban a desaparecer a estos compañeros.